...en este evento, a quienes lo respaldan y que jamás muera, que tengamos quinto fest hasta el fin del mundo. Y recuerda, no hagas del rock and roll una etapa de tu vida, hazlo parte de tu vida. Y te recomiendo que no le engañes a tu pelada, ni a tu pelado tampoco, porque por ahí hay algunas chamas que también hacen lo mismo. Le dicen, yo soy rockerísimo, me voy a Titofe porque voy a ver las testas, me digan, no toques. Porque es viernes y mañana sábado están... Y tú digas, se hacen una cresta pelada y me púntate pues. Amarillo, azul y rojo y Esperanza con mi piojo. Soy punkerísimo, solo porque escuchan bandas de punk, sin escuchar el mensaje, sin entender qué dicen. Pero hay otros manes que son de verdad, pues, hijo de puta. Pero él es sin causa. Los manes, los balones rockeros con los huevos bien puestos y las mujeres con la chepita bien puestos, hijo de puta. Y espero que tú no seas de esos... Pukistay. 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 Cállate manzienla hacia el Casa Kot setzen para ir de la Mierda. En mi casa, 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 en mi casa. No me cuento. Como es que eres? Que con el culero solo puede escuchar. Esta es la casa sin importarte y si fuera lo que dirá. Tú eres realmente significante el revo de regreso Te la ignoran, te la pinta que pinturas en menos No cantó Es una cosa que no te venga a tener Póquite, 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 Páñate, camineta, para irte a la fiesta Póquite, 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 caminete, 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 caminete ¡Viva Quinto! ¡Viva el Ecuador! ¡No toquen barrios como ustedes, ¡ihueputas! ¡Viva Latinoamérica! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!